¡Hola que todos mandamos otra vez! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! Todo lo dice, todo lo dice, todo lo dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Solo búscame, 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 yeah, yeah Que tú me llamas, mami, que tú me llamas, mami Solo llámame, llámame, llámame Yo quiero sentirlo, tú, Nal, que cántico a nosotros Ustedes me hicieron en situaciones, ¿qué dice? Sube, 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 sube Me supo de que puedo que se hace querer Sube, duro, duro Oxígeno, la radio de moda